Hola, buenas, hoy día vamos a hacer porotitos para el almuerzo y lo que nosotros usamos es zapallo, zanahoria, cebolla, verdura surtida, también le he hecho acelga pero en este momento no la tengo a mano, tengo que ir a comprarla y esto lo se pica en cuadritos que de ahí les vamos a mostrar y mientras tanto vamos a proceder a echar los porotitos que están lavados ya a la ollita con agua hirviendo al tiro y los vamos a llevar a la cocina mientras con pura sal para que pueda, para que se ablanden un poquito y de ahí le vamos a echar la verdura, aquí le vamos a empezar a echar el agüita, yo la tiro con agua hirviendo para que se demore menos, cada uno lo hace como quiera a su gusto, a su estilo, pero yo la hago así, después lo ponemos en la cocina, le echamos sal, lo vamos dejando ahí mientras que se le va echando la verdura, la que ustedes quieran, como les digo la cocina es al gusto de cada uno y ahí les vamos a ir mostrando el proceso, ya aquí los porotitos ya están en la olla, ahora le vamos a echar la sal y lo vamos a regar con una cucharita de palo y lo dejamos ahí después tapamos y vamos a pelar, a preparar la verdura, ya de aquí vamos a empezar a partir el zapallo en cuadrados chiquititos pero también en trozos más o menos grandes porque lo que hago yo he hecho a cocer el zapallo junto con los porotos, después cuando ya está listo el zapallo lo saco y lo muelo y después el zapallo molido también se echa el caldito de los porotos para que quede más espeso voy a empezar ahora a cortar y les voy a mostrar, ya vieron, entonces ahí están en pedazos más grandes ahora vamos a darle con la zanahoria, la cebolla, yo no le echo tantas verduras porque aquí en la casa somos medio mañosos, entonces no echamos tantas verduras, y ahora vamos a proceder con la cebollita la vamos a picar en pluma, así para que, bueno pero hay que ser un poquito complicado con una por la mano ahí les voy a ir mostrando como va quedando y después cuando las vamos a echar a la olla para que vaya menos el proceso, ya entonces, después que dejamos un ratito, empezamos, echamos el zapallo bueno perdón, echamos la verdura de esto primero ahí le echamos, con la cucharita de palo revolvemos acuérdense que ya tiene sal ahí le echamos el zapallo ya como ven así van quedando los porotitos, ya están casi blandos ahora yo que está ya muy blando el zapallito, vieron, como ven lo saco, lo echo en un platito se empaña un poquito la cámara donde está la comida hirviendo ahora le echamos los tallarines estuvo con una media hora fuego alto como les dije anteriormente, yo lo hago con agua hirviendo primero y después lo sigo que se sigan cociendo en la cocina pero ya están listos los porotitos, así que ahora vamos a echarle los tallarines mientras se muele el zapallito, para echarlo de vuelta ya está, y después yo vuelvo a rellenar con agua porque si le echaba agua antes se sube al echar el zapallo y toda la verdura el agua empieza a subir y se cae así que voy a echar los tallarines ahora y lo muestro seguimos aquí echamos el tallarín y revolvemos de nuevo a mi no me gustan mucho las legumbres pero igual hay que comer aquí en la casita porque al hombre de la casa le gusta yo no soy muy partidaria de esto pero que se le va a hacer ya entonces ahora con un tenedor vamos molemos el zapallito y lo echamos de vuelta a la ollita que cambie de color al tiro el caldito vamos a echarle el agüita agua caliente si le falta sal le echan más sal obviamente pero ahí van quedando los porotitos después ya cuanto han servido les vamos a mostrar como se ve la presentación y ahí les van a decir si les gustó o no les gustó recuerden poner la palita aquí la cucharita de palo y tapar y cuando ya estén listos mostramos de nuevo ya me llegaron con las longanizas por fin después de 5 años las vamos a lavar porque se lavan porque están suces y 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 después la tardesita vamos a estar subiendo videos de repostería y 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